¿Se siente orgullosa? Ah, claro, que si volver a nacer sería otra vez garífuna. ¿Por qué? Soy orgullosa de mis raíces, de mi cultura, de los valores que hay dentro de la cultura, y por eso me gustaría volver a ser garífuna. Ah, sí. ¿Orgullosos? 100%. ¿Garífuna? Claro que sí. Ah, definitivamente. Así es, 100%. Sí, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque, ¿quién no quisiera ser garífuna? ¿Quién no quiere ser eso? El garífuna es sinónimo de un arte de estresa, es sinónimo de muchas cosas, es sinónimo de ejercer deporte, es todo. Orgulloso... No es como decir, le voy a un equipo, ni nada así por el estilo. No puedo decir, me siento totalmente orgulloso de ser garífuna, porque apenas hablo el dialecto. Y no quiero referirme a sentirme orgulloso de... Porque entonces sonaría como aquellas personas que dicen, ah, mi raza es mejor que la tuya. No quiero ser alguien que se esté fijando en ese tipo de aspectos. Bien orgulloso de ser garífuna. Bien orgulloso. A mis hijos yo les digo que sean orgullosos de ser garífuna. Y que siempre hablen el dialecto, porque es muy importante no perder la cultura. Me siento orgulloso de ser garífuna. Mis antepasados, el garífuna ha sido un grupo de personas que han luchado a través de San Vicente. Acuérdese que ahí lucharon contra la esclavitud. El garífuna nunca ha sido esclavo. Por eso es que el garífuna hoy todavía conserva su lenguaje, sus costumbres, sus creencias. Y tiene lo que llamamos unas marcadoras sociales que le distingue de otro grupo. Garífuna quizás es el único grupo de color que ha mantenido su idioma a través de los años. Y ese sentir de comunidad hemos cambiado ahora. Pero antes ha sobrevivido el garífuna por el apoyo uno al otro. Esa hermandad que nos une. El mismo sistema nos ha hecho como... Ahí sí que retraernos, ¿verdad? Como que pensar, ¿será que es bueno ser garífuna o será que es malo ser garífuna? O sea, nos han puesto en ese limbo, ¿verdad? Entonces, obviamente, el joven se siente confundido. La niñez opta por hacer lo que hacemos grandes. Entonces, por eso es que es el rescate del valor cultural. Para que el joven garífuna, para que la niñez garífuna, sí sienta ese orgullo y que en ningún momento sientan ellos vergüenza de ser garífuna o en determinado momento sientan ellos que van a ser rechazados por el hecho de ser garífuna. Gracias. 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 Gracias.